Hola a todos y bienvenidos a otro video de Fasmophobia. En esta ocasión les voy a explicar cómo es que funcionan las nuevas cartas del tarot. Se las voy a explicar todo a detalle en este video. Empecemos con la carta del ermitaño. La carta del ermitaño aplica el mismo efecto del incienso directamente en el fantasma. Esta carta tiene un 10% de probabilidad de salir. Tenemos la carta de la muerte que básicamente inicia una cacería maldita al instante. ¿Qué es una cacería maldita? Es una cacería más OP. Dura un poquito más y además tienes un periodo de gracia incluso menor. Tienes un solo segundo en lo que el fantasma empieza a cazar. Esta carta tiene aproximadamente un 17% de probabilidad de salirnos. Tenemos la carta de la sacerdotisa que básicamente revive a un compañero muerto. WTF. Esta carta está súper súper rota y pues tiene una probabilidad del 2% de salirnos. Tiene una probabilidad súper súper baja. Tenemos la carta de la rueda de la fortuna que como pueden leer si se quema en color verde te da 25% de cordura y si se quema en color rojo te resta 25% de cordura. Tiene una probabilidad aproximada de 17% de salirnos esta carta y yo me imagino que tiene un 50-50 de salirnos que se queme en color verde o que se queme en color roja. Tenemos la carta de el diablo que lo que hace es que inicia un evento paranormal. Mucha gente dice que inicia una manifestación pero esto no es cierto. Si bien puede ser una manifestación también puede ser que el fantasma te sople en la nuca como me pasó aquí. Esta carta tiene un 5% de probabilidad de salir. Tenemos la carta de el sol que lo que hace es que nos sube la cordura al 100% inmediatamente. Esta carta tiene un 5% de probabilidad de salir. Tenemos aquí la carta contra parte del sol. Es la carta de la luna que lo que hace es completamente lo opuesto. Reduce tu cordura al 0%. Igual tiene un 5% de probabilidad de salir. Tenemos la carta de el loco que lo que hace es básicamente puro baiteo. Esta carta primero finge ser otra carta y después se convierte en el loco. Si esta carta tiene un 17% de probabilidad de salir en situaciones normales o un 100% de salirnos durante cacería. Y lamentablemente no pude conseguir como que una buena grabación de estas dos últimas cartas. Pero tengo estas que me salieron en un gameplay. Tenemos la carta de la torre. La carta de la torre provoca una interacción. Esta carta tiene aproximadamente un 17% de probabilidad de salir. Y por último tenemos la carta del colgado. Esta es la carta más rota para el fantasma porque lo que hace es que básicamente te mata al instante. Te mueres y se acabó. Esta carta afortunadamente tiene un muy bajo porcentaje. Tiene un 1% de probabilidad de salirte. Pero pues sí chicos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó no olviden dejar su me gusta porque si dejan su me gusta básicamente le dicen a YouTube que mi video si está bueno y que debería recomendarlo. Pero pues sí. Nos vemos en el próximo video. Beso, abrazo, beso, abrazo.